Música En esta ocasión nos encontramos en Crater Lake. Este parque nacional en Oregon tiene dos entradas, una parte norte y la parte sur. Nosotros estamos entrando por la parte sur de este parque hermoso. La entrada a este parque nacional cuesta $15 dólares por vehículo y justamente antes de entrar hay un restaurante que se llama Annie Creek Restaurant. Ahí lo tienen a su mano derecha. Nosotros vamos a tomarnos un rico desayuno antes de entrar a esta aventura. Música Estamos viajando en época a finales de junio, así que la nieve aún se está derritiendo. Por ese motivo, no todas las entradas al parque están abiertas. En esta ocasión nos vamos a estacionar en una de las entradas principal que cuenta con un amplio estacionamiento. También cuenta con baños, una tienda de regalos y una tienda de comida. De aquí partiremos a nuestra caminata. Hola a todos. Hoy es un día súper especial. Hoy nos encontramos en una de las siete maravillas de aquí de Oregon. ¿Cómo se llama, Ana? Estamos en este lugar, se llama Crater Lake. Estamos como a más o menos seis horas de la ciudad de Seattle. Excelente. Bueno, nos encontramos aquí en Oregon. Y este es un lugar muy bonito, recreativo para la familia. Así que pues, estamos invitados a todos ustedes. Estamos con Vida Hiking. Y ya sabes, suscríbase, denos un like, comparta. Así que pues, bueno, continúen viendo nuestros videos. Y daremos más información en lo que va del video. Excelente. Así que, bueno, acompáñanos. Hoy nos encontramos aquí en Crater Lake, aquí en Oregon. Esto es considerado una de las siete maravillas de lo que es aquí en Oregon. Este es muy interesante como este lago se formó. Se dice que hubo un volcán que medía más o menos 12,000 pies de altura. Y hace 700,000 años, ese volcán hizo erupción y colapsó. Entonces, este hueco que se formó se llenó de agua y de nieve. Wow, interesante. Es el lago, de hecho, es el lago más profundo de todo Estados Unidos. Tiene más o menos como 2,000 pies de altura. Ok, bueno, esto es lo que se le conoce aquí en Oregon como una de las siete maravillas. Así que, bueno, usted tiene que venir a este lugar y conocerlo con su familia. Así que, no es difícil, es una vista espectacular. Tiene diferentes ángulos donde usted puede mirarlo y disfrutarlo. Así que, pues, bueno, seguimos aquí con Vida Hiking y esperamos, pues, que le guste esta rana. Bueno, seguimos adelante. Continuamos desde Oregon, de el Crotter Lake. Así que, un poquito más de información de este lugar y, pues, para los que están planeando venir a este lugar y disfrutar. ¿Qué tenemos aquí, Ana? Tenemos aquí el hotel donde se mira el lago. Tiene vista al lago, pero eso sí es muy ocupado en la temporada de verano y tienen que reservarlo con anticipación. Este lago tiene muchas actividades, una de ellas es el hotel y también si en el verano se puede rentar bote para ir más allá del lago. Ok, bueno, entonces, este, aquí tenemos el hotel y, pues, bueno, este, también tenemos nuestras espaldas. Si viene, usted viene y se queda en este hotel, quiero decirle que usted va a tener una vista panorámica excelente. Mire, todo esto que está aquí y que se mira a nuestras espaldas, usted lo va a poder ver desde la ventana de su hotel. Así que, bueno, seguimos invitándolos para que puedan venir a hacer senderismo y, al mismo tiempo, tener un buen tiempo de reactividad con la familia. Así que, Ana. Ah, sí, el lago tiene muchos lugares donde ir a hacer caminatas en este día porque la nieve apenas está derritiendo. Vamos a hacer nada más uno que es el más corto y está bien fácil y es para toda la familia. Bueno, continuamos en el senderismo, entonces, seguimos porque nuestras aventuras son sus aventuras. Bueno, seguimos disfrutando el senderismo y, pues, aquí tenemos los balcones donde usted puede salir de cuando ha despertado y necesita tomarse una tacita de café. Y, pues, bueno, a tener esta vista espectacular. Así como están todos, todas estas personas aquí. Así que, este, ah, disfrutando. Así que. ¡Gracias! 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 Ya listos en nuestra aventura de hoy. Ana, cuéntanos cómo están las instrucciones de hoy. Sí, estamos aquí en Cráter Lake. Ok. Hicimos la vista panorámica que fue muy fácil y es ideal para la familia, pero ahorita vamos a subir esta caminata. Ajá. Es de aproximadamente 3.6 millas y se supone que es muy, ah, dificultuosa o difícil. Difícil, sí. Difícil, sí. Así que, pues, vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo se llama este hacky? Garfield Peak. Garfield Peak. Así que, bueno, las instrucciones están aquí en este lugar. Garfield Peak. Y una de las recomendaciones es, ah, no mascotas. No mascotas. Bueno, lo sentimos en este lugar. Así que, este, ah, no bicicletas, ¿qué más? Y no alimentar a los animales que miren en el camino. Y no alimentar a los animales. Así que, bueno, sobre todo, nuestro recorrido va a ser, este, ah, un poquito así como está aquí en el mapa. Ahí está la línea amarilla que vamos a seguir. Ah, sobre todo, eh, mucho cuidado porque va a ser a la horita de lo que es todo el cráter. Así que, pues, bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Mucho cuidado. Así que, bueno, ¿estás lista? Estamos listos. Bueno, así que. Vamos a ver. Vamos a nuestra aventura. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Continuamos en nuestro senderismo y estamos super contentos de poder estar en este lugar. Una de las siete maravillas de Oregon y, pues, bueno, este, ah, la realidad es que es un lugar excelente. Tiene una vista panorámica sorprendente. Este volcán que hace, ah, miles de años, este, ah, pues, era un volcán y ahora, pues, el hielo que cayó aquí formó toda esta agua y, pues, bueno, Dios lo permitió así. Ahora hay que aprovechar esta vista espectacular. Vamos a empezar a recorrer lo que es un poco de lo que es, eh, lo que es alrededor de este cráter. Bueno, seguimos aquí con Ana y José compartiendo. Ana, ¿qué piensas de este viaje? Este está espectacular. Perfecto. La vista del lago es maravillosa. Ajá, ahora yo estoy de acuerdo con que digan que es una de las siete maravillas de Oregon, así que, bueno, lo que es, es y eso es así. Así que, pero, ahora desafiamos a todos nuestros amigos a que vengan a este lugar. Ya vamos un poco cansados. Este es un parque nacional, así que, eh, planeen venir uno o dos días. Así es, correcto. Para recorrer todo, eh, las actividades que tiene que ofrecer. Mucha agua. Traigan agua. Protección solar. Comidas, ya. Protección solar. Ajá. Y hay, ah, hoteles a la ciudad más cercana, me parece que está a media hora. Ya. Y ahí pueden encontrar como cabañas y hoteles. Ok. Pues bueno, esto es Vida Hiking para ustedes, haciendo senderismo. Y pues bueno, esta isla que tenemos aquí en el centro, que se ha formado, me imagino que es de lava. Y este, ah. Es un cráter. Es un cráter. Pero lo importante es de, hay, creo que tours para esa pequeña isla. Así que este, ah, esa es una de las informaciones que pudimos ver hoy. Creo que pues hoy no estaban, pero, eh, ya muy pronto se vuelven a activar, ah, otra vez a, a poner, eh, en vigencia todas las actividades de lo que es el turismo. Y pues bueno, es un lugar muy bonito. Así que, seguimos disfrutando aquí con Vida Hiking. Vida Hiking. Gracias por ver el video So hello everybody, hola a todos We got some friends here Temos unos amigos aquí They come from Alabama Wow, Alabama Aloha, Alabama So how's your trip? How was your trip? Share a little bit How was your trip from Alabama to Oregon? Well, we drove about 3,000 miles in total But these two Yeah, we met us in San Francisco They cheated We flew Oh, that's amazing So can I get each name? Leah Leah Caleb McKenna Ana And Jose And we are in Vida Hiking So hello a todos And Aloha And Bye Bye Y llegamos a nuestro destino Donde habíamos propuesto llegar Y pues bueno Queremos mostrarle Que hemos llegado Hasta la cima Ya no hay mucha nieve En realidad Muy poca nieve que hay Pero siempre pues con mucho cuidado Mucha precaución También Otra información adicional Este lugar es una de las siete maravillas De aquí de Oregon Crater Lake Y lo bueno tiene que venir a nuestro lugar Ana Sí Fue una caminata aproximadamente ahorita Para hasta llegar hasta aquí Un poquito más de una milla Ajá Pero sí Está un poco difícil Porque se gana un poquito de elevación Sí Pero hemos disfrutado el camino Está casi todo el camino Vista al lago Y hay lugares donde uno puede subir más Para ver sobre arriba Ajá Pero hemos Nos ha gustado Esperamos que puedan hacer planes Si tienen alguna pregunta Cómo llegar aquí Eso Pueden comunicarse con nosotros Mándenos un comentario Y nosotros podemos decirle exactamente Cómo llegar aquí Bueno si hay preguntas Ya saben Ahí estábamos para servirles Y pues aquí están sus amigos José y Ana En Vida Hiking Y nuestras aventuras son Sus aventuras Sus aventuras Así que bueno no se olvide Y pues desde Crater Lake Nos despedimos Y si las caminatas no es lo tuyo Este parque tiene muchas pistas Que puedes apreciar desde tu vehículo Aquí te dejamos una de ellas Gracias por ver este video Suscríbete y coméntanos Gracias por ver este video ¡Suscríbete y comando al canal! ¡Suscríbete y comando al canal! ¡Suscríbete y comando al canal! ¡Suscríbete y comando al canal!